Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Cars. Bueno muchachos, hoy este video se trata de un bebesote. Una máquina que quizás es demasiadamente o increíblemente, se me olvidó hablar, exclusivo. El AMG SLS alas de gaviotas. Muy, muy exclusivo SLS, no se lo pierda hoy aquí en Full Cars. ¡Suscríbete al canal! Bueno, SLS de AMG es un auto que salió desde el 2010 reemplazando otras referencias de autos. Y hoy traemos con este, esta belleza de puerta, vea, me voy a pegar con esta puerta yo aquí. 6.3 litros. Llega esta poderosa máquina AMG aquí en Auto 93. ¡Uy, es que es muy lindo este generado! Vamos a analizarlo realmente desde la parte frontal. Bueno, creo que todo tiene una placa alemana. ¿Cómo la ves? Este emblema, el logo de Mercedes en la parte frontal, mire el tamaño, mire mi mano y eso que yo soy manón. Y vea ese emblema tan gigante que tiene. Además, el normal en la parte de encima, divino. El frente es totalmente diferente a lo que nos presenta siempre Mercedes o en los AMG. Este SLS es una versión muchísimo más off. Este motor, con ese radiador que se ve allá adentro, este motor, genera 570 caballos de potencia. Si escuchó, escuchó GTR. Y 650 newton metro. Si escuchó GTR, te están atendiendo, GTR. Esta belleza trae todo eso ahí metido. Es una AMG. La tecnología más grande de Mercedes se le han metido a esta bestia. Y hicieron un auto brutal. Vamos a ver, además, este diseño con las alas de gaviotas es increíble. En la parte frontal es totalmente diferente. Vamos a ver, por ejemplo, la iluminación. Es muy básica, con un solo foco y luz LED de testigo en la parte frontal. Arriba, en la parte superior. Y acá también tiene una luz LED. Esto es en fibra de carbono. Desde sensores, también en toda la parte frontal. Un boy kit en la parte de abajo. Es bastante bajito. Bueno, no, tampoco es tan bajito. Pero es un carro bastante llamativo. Este auto tiene un Grab que lo hicieron allá en Vision & Design. Un saludo, pichurria, a usted. Que es de los Tesos en el Grab. Bueno, rines. Sabemos que este rin poderoso, rin 19. Este sí trae rin 19. Como la ven, es una Michelin. Tiene montada una Michelin Pilot Sport. Bueno, tiene esos discos de frenos. Y estas mordazas gigantescas que tiene este Mercedes. Hermoso. Entradas de aire. Es que me estoy tirando la foto ahí que le están tomando la señora. 6.3 litros. Mire, esto parece que fuera una entrada de aire. Pero no, no es. Es de mentira. Ahí no tiene entrada de aire. Esto es en fibra de carbono. Unos alerones adicionales. Esto es la parte interior. Ya lo miramos por dentro. Tiene la tapa de la gasolina. Esto se nota que es hermoso. Es un accesorio lo más de lindo. Tenemos acá los rines. Mire el emblema que traen los rines. También mordazas. El disco trasero es más pequeño que el disco delantero. Eso sí está claro. El rin trasero es un rin 20. Este sí es rin 20 y el de adelante es rin 19. El carro va inclinado hacia adelante un poquito. En la parte de atrás no caben dos, tres dedos. Son dos dedos y medio. Quiere decir que es aún así un carro bien de pista. El ancho de la llanta es 295. O sea, es bastante ancha la llanta trasera. El adelante también es 295. El stop. Es un stop alargado lateral. Donde tenemos unas líneas LED hacia todo el sentido del auto. O sea, manejando la línea frontal. Tenga en cuenta que este auto trae un diseño muy parecido al del Porsche. En la parte de atrás donde se amplía en la llanta trasera saliendo del eje trasero. En el diseño saca un poquitico más la llanta trasera. Y se ve más salida la llanta trasera que la delantera. Que no es así, pero por diseño pareciera que fuera así. Listo. El spoiler. El spoiler también se puede activar o desactivar desde la cabina. Entonces, usted puede activar el detalle del sistema. Cómo funciona el spoiler trasero. Vea lo que es. El emblema de AMG. El Mercedes SLS. El stop. Tiene dos salidas en la parte trasera. Y esta luz del testigo. Que es bastante llamativa. Tiene un bombillo en la parte de abajo como tipo Fórmula 1. Como más clave o más cosas así. Y bueno, vamos a mirarlo por dentro al detalle. En la entrada nada más tiene el emblema de AMG acá. Las puertas. Vea las puertas. Quiero que las vean. No se dice muy bien, pero acá está el sonido. En la parte lateral de la puerta. Para bloquear y activar la puerta nada más. Y subir y bajar. Las sillas. Vienen tipo cajón. Aquí también, de carreras. Pero harto, papá. Vea esa vaina hasta abajo. O sea, usted queda bien encajonado acá. Si es eléctrica. Tiene memorias. La silla también allá. Tiene manejo de iluminación acá. El freno eléctrico que trae acá. El freno de mano. Pues prácticamente. Este es el botón del alerón. Vea. Este es el botoncito del alerón que queda ahí. Vemos por acá también lo que es el timón. Para que ustedes vean cómo puede conducir una persona. Ahí es donde van los ojos del conductor. Vea. Eso es lo que ve. Oiga, mire. Es que se abre toda la puerta. Ah, qué chingado. Toda la puerta se abre. El AMG. Vea. Vea el timón. Tenemos acá el tablero también. Tiene cromado todo el tablero. Se ve hermoso, ¿verdad? Tiene hasta 9000 revoluciones. Y una velocidad declarada en el tablero de 360 kilómetros por hora. ¿Cómo la ven, ah? Anda pero un poquito este señor. Tiene fibra de carbono. Acá usted no ven que trae fibra de carbono en la parte trasera. Esto es en cuero. Y tiene todos los testigos. Vea. Acá es del spoiler. Ah, no. Entonces, este es el baúl. Y este es el del spoiler, vea. Ahí sí lo ven. Control de tracción, los modos de manejo. Adelante o atrás, pues. El drive. Tenemos aquí aires acondicionados independientes. El manejo del radio y una pantalla. Todo esto es en cuero. Todo es en cuero. Para que lo detallen. El manejo aquí también de ventilación del auto. Y las sillas como tal contramarcadas. Solo dos personas. Todo esto también. Esto es en alcántara. Tanto en el techo como la parte de atrás. Este auto pronto lo tendremos también aquí en Morbosea al detalle. Para que ustedes lo puedan ver. Estamos precisamente hablando con el Mercedes. Ferrari como se ve lindo de atrasa. Se ve hermoso. Alcántara acá en el timón. Hermoso. El AMG SLS de Mercedes. Es un AMG divino. No lo vayan a perder próximamente en full cars. Hoy ya lo morboseamos como por encimita. Y quiero que vean esta. Es que se ve muy lindo este de generado. Veanlo. Muy lindo la pechurria. Oiga. Este GTR está celoso. Está celoso. De tanta cámara que le he botado al AMG. Bueno ya saben muchachos. AMG SLS. Un auto poderoso que pone a llorar a un... O lo asusta por lo menos. A un GTR. No lo pierdan. Próximamente también lo veremos en movimiento. El poderoso alas de gaviota de AMG de SLS. Listo. No lo pierdan. Esto es full cars. Pura adrenalina en cuatro ruedas.